Este es otra vez que la En el mix La alegrita llamaba Y así decía Mami yo me acuesto tranquila Me arrupo su cabeza Y el niño me dejo Mami que será lo que quede el negro Mami, ¿qué será lo que quede el negro? Mami, el negro está rabioso, quiere pegar conmigo y decírselo a mi padre Mami, yo me he puesto tranquila, me arropo mi cabeza y el negro me detaba Mami, ¿qué será lo que quede el negro? 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 ¿Tú ya nos conoces? ¡Ya estamos aquí! ¡La fórmula! Eran tres muchachos que vivían solos y estaban solitares No sabían qué hacer porque nadie los quería Porque nadie los amaba Eran hijos de la calle y sus padres No los querían ver Estos dos muchachos no tenían rumbo Y la gente comentaba que se iban a drogar Por las noches no dormían, por las noches se perdían Estos hijos de la calle no sabían No sabían lo que iba a pasar No sabían lo que iba a pasar Un grave periódico Un grave periódico Se los llevaron Los arrestaron A los hijos de la calle Nadie los ha vuelto a ver Se los llevaron Los arrestaron A los hijos de la calle Nadie los ha vuelto a ver Este es un amor tan grande Estoy enamorado por ser mi primera vez Si no he llegado al cielo ya nada me importa Si no estás junto a mí Ella por las noches sueña con mis besos, con mi piel Es difícil de creer Siento que mi cuerpo estalla al saber que tu amor Es puro y del corazón Aquella diferencia social no va a poder separarnos ¿Quién nos va a poder quitar Todo lo que vivimos? Aquella diferencia social no podrá separarnos ¿Quién nos va a poder quitar Todo lo que vivimos? Oh no No te olvidaré, no te olvidaré Ni por las buenas ni las malas No te olvidaré, no te olvidaré Ni por las buenas ni las malas No te olvidaré, no te olvidaré Ni por las buenas ni las malas No te olvidaré, no te olvidaré Ni por las buenas ni las malas Esta es otra mezcla de DJI en el mix Como recuerdo lo lindo que fue Aquella tarde de verano Cuando nos vimos por primera vez Y quedamos enamorados Y vuelvo a nacer solo al recordar Que te tuve entre mis brazos Y fui tan feliz Como es feliz Una vez libertad ¡Arriba! 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 Intentando alcanzarla Pensé que recordarte me hacía falta No insistas más, no volveré No creeré más en ti Difícil es que vuelva a ti Como lo hice alguna vez Perdóname, pero no pude evitarlo Y me enamoré, casi sí, pésalo Es imposible olvidar lo que nos pasó Lo que hubo entre tú y yo Lo hermoso que ocurrió Hoy se remite a un adiós Es imposible olvidar lo que nos pasó Lo que hubo entre tú y yo Lo hermoso que ocurrió Hoy se remite a un adiós Pero yo te quiero Y no te puedo olvidar ¿Dónde andarás? Que no te puedo encontrar Orgullosa Y ahora qué pena tengo yo Me he quedado solo y sin tu amor Y ahora qué pena tengo yo Nunca te remedio en mi corazón Y ahora qué pena tengo yo Me he quedado solo y sin tu amor Y ahora qué pena tengo yo Nunca te remedio en mi corazón Y ahora qué pena tengo yo Y ahora qué pena tengo yo Me he quedado solo y sin tu amor Y ahora qué pena tengo yo Nunca te remedio en mi corazón Y ahora qué pena tengo yo, me he quedado solo y sin tu amor Y ahora qué pena tengo yo, nunca te remedio en mi corazón Y ahora qué pena tengo yo, me he quedado solo y sin tu amor Y ahora qué pena tengo yo, nunca te remedio en mi corazón Y ahora qué pena tengo yo, me he quedado solo y sin tu amor Y ahora qué pena tengo yo, nunca te remedio en mi corazón Y para robar tu corazón, esto es La Fórmula en Acción Porque la lluvia está golpeando, como si quisieran que te entran Para refrescar nuestros corazones, que de tanto ya se pueden cegar Porque hay momentos en la vida, en que solo actuamos sin pensar Que dejan heridas en el alma, que son tan difícil de cerrar Me acordé de ti, de tu forma tanta De cómo era tu vida, en libertad Que te gusta bailar, que te gusta cantar Que prefiere sonreír, haber llorado Atención Baila que llega El sol era original Cuéntale que tú me querías, me amabas a mí toda la vida Cuéntale que todo fue un error, que todo un costado se quedó Cuéntale que tú ya me viste, que volver a tu lado me pediste Dile que con el todo acabó, regresa a mi lado corazón Cuéntale que yo soy tu amor, cuéntale que tú eres mi amor Sentir juntos el amor Cuéntale que yo soy tu amor, cuéntale que tú eres mi amor Sentir juntos el amor Desde aquí a la eternidad Contigo Hasta el más allá La fórmula Te voy a escribir Desde el más allá Donde siguen vivos los que apartaron de acá Te voy a escribir Desde la razón Donde el sentimiento me ha perdido el corazón Y te amaré Y me amarás Y te sentiré quizás Quizás tú también Y te lloraré Y me llorarás Y te sentiré quizás Y te sentiré quizás Quizás tú también No, no, no No te quiero dejar nunca No te quiero dejar jamás Pero la vida es así Tengo que partir No quisiera matarme nunca No te quiero dejar jamás Pero la vida es así Tengo que partir Y suena el ritmo De La fórmula No me digas más De lo que tú puedas dar Para recibir Primero tienes que entregar No me digas más Que lo tuyo es amor Porque más parece Que me tuvieras rencor No me digas cariño Yo no soy un niño Que puedas no engañar No me pidas amor Menos compresión Si lo tuyo no es la mal Como yo Olvídame Aléjate Si quieres No Pero esta vez Si tú te vas Ya no regreses jamás Olvídame Aléjate Si quieres No Pero esta vez Si tú te vas Ya no regreses jamás Olvídame Aléjate Si quieres No Pero esta vez Si tú te vas Ya no regreses jamás Olvídame Aléjate Si quieres Solo Pero esta vez Si tú te vas Ya no regreses jamás Olvídame Aléjate Aléjate Aléjate